¿Qué tal anime gamers? Espero que estén súper bien el día de hoy y bueno el día de hoy han visto de que no hubo ni directo ni este video el día de ayer, pues bueno estuve bastante ocupado estos últimos días pero con la buena noticia de que ya tenemos la computadora lista, ya estamos listos para tener el primer directo esta siguiente semana, así es chicos y chicas y espero que pues no falle en absolutamente nada y podamos tener un excelente directo, pero bueno chicos y chicas también el día de hoy decidí hacer un video corto pero informativo ya que noté algo bastante interesante y es de que en estos días al menos en México he notado que en los cines se está transmitiendo No Game No Life Zero, es decir está bastante interesante sobre esta serie que también es bastante interesante y es que me resulta genial que ahora ya también en los cines en un país o al menos en unos pocos cines pues se le esté dando una oportunidad al anime y en este caso como este anime de No Game No Life anteriormente solamente veíamos un poco de películas de Dragon Ball Z pero en estos últimos años como que ha ido avanzando bastante y se le ha dado más oportunidad al anime y bueno he escuchado al menos la noticia, no sé si sea exactamente confirmada de que algunos cines en diferentes partes de Latinoamérica van a estar transmitiendo el último capítulo, el capítulo 131 de Dragon Ball Super así es chicos y chicas Dragon Ball Super llega a su final en el último capítulo 131 y va a ser por así decirlo transmitido en los cines de México y de algunos países pues que estuve viendo por ahí que al parecer aunque no está totalmente confirmado pues se puede que se esté transmitiendo en el día que normalmente salen estos capítulos de esta serie que también pues ha sido icónica para muchos a lo largo de toda la vida pero tú cuéntame en la caja de comentarios que te parece esto de que se le esté dando más oportunidad al anime de llegar a la pantalla grande inclusive también estuvieron sacando otra película de anime en estos días así que dime tu opinión acerca de esto en la caja de comentarios pero bueno chicos y chicas y si algún día podamos ver la posibilidad de tener algo más de Saint Seiya que no sea la película que vimos hace unos años sino que pudiéramos ver algún protagonismo algo especial de Saint Seiya en el cine bueno pues estaría bastante genial pero bueno chicos y chicas saben que los quiero muchísimo yo soy Máximos de Géminis sigamos elevando nuestro cosmos más allá del séptimo sentido y los vídeos vuelven a partir de este martes y vamos a estar subiendo doble vídeo por el que no estuvimos subiendo el día de ayer pero bueno chicos y chicas les mando un abrazo con todo mi cosmos desde el santuario nos vemos hasta el siguiente vídeo bye bye